La bibliofilia que me enseñaron los bibliófilos extremeños, también a la económica, como he querido reconocer, y no lo he dejado para el último porque sea menos importante, no. Quiero reconocer públicamente el agradecimiento a la alcaldía, que me han apalado los mejores años. Gracias. Gracias. Son los años más felices. Gracias por dejarme disfrutar, dejarme gestionar el pobre alma libremente. No se ve en nada, es generoso, es sensible con la cultura, y bueno, y quiso que yo lo llevara y será un recalcino. Quiero también decirle, pues eso, que me ha hecho muy feliz, muy feliz estar a tu lado, que hay días que me regañen porque me lo merezco, así que me puedes seguir regañando, pero eso me da vidilla, tú lo sabes que a mí me va la marcha. También a mis compañeros, que hoy han estado calladitos, calladitos, y deben haber creado un grupo de WhatsApp, por ahí secreto, que yo no me he enterado, que hoy van a estar aquí presentes, a mis compañeros, también a mis compañeras, porque como en el boletín escribimos en ese artículo, el alcalde también tiene esa sensibilidad especial y hace un equipo con nombre de mujer, también luego está el súper y Javier Pizarro, que andan por aquí, pero él también cree en el poder de la mujer, reivindica a los femeninos, sabe de nuestra fuerza, de nuestra sensibilidad, pero toda esa fuerza y sensibilidad que podemos poner las chicas de tu equipo, no sería nada si no estuviera capitalada por ti. Así es que a él, muchas gracias, a todos vosotros, muchas gracias por venir en esta tarde calurosa, realmente afectuosa para mí, será inolvidable y os llevaré siempre, siempre el corazón. Y eso sí, amenazo con escribir más. Gracias. 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 Gracias.